Creo que todos estamos de acuerdo en que los videojuegos de pelea son uno de los géneros más difíciles para comenzar a jugar. Siempre vemos videos de combos super épicos y cuando compramos Free Fighter V y nos damos cuenta que nos podemos hacer esto al día 2 de estar jugándolo... Nos rendimos y lo dejamos de lado, pero es muy probable que aún así disfrutes de la escena competitiva de este mundillo, porque joder esa gente está loquísima. Estos son personas que llevan al puto límite, no solamente ellos mismos como jugadores, sino tenían el propio juego. Y como ejemplo tienen a Smash Melee, un juego que el propio creador dijo que nunca se hizo con la intención de ser algo competitivo, sino más bien, cito, un juego divertido para jugar con la familia. Pero la comunidad dijo algo así como que, ¿qué va a estar sabiendo el creador del juego que se joda? Y hoy por hoy podemos ver batallas de Smash que son más épicas que un capítulo de Dragon Ball. Y es por eso que hoy te traigo 6 momentos épicos en juegos de pelea. Aunque, bueno, realmente debería llamarse 6 momentos para pegar el culo del techo en juegos de pelea donde pro-player casi rompen sus controles. 400 likes y le pongo ese título. Número 6. Noichi vs. Leffen Dragon Ball Fighter es el juego de pelea competitivo más reciente. Y joder, que en parte mi vicio con este juego fue lo que me hizo hacer este top. Es extremadamente accesible de jugar para personas que están empezando, pero a su vez tiene una capa jodida de mecánicas. Si eres nuevo con el género, te recomiendo que le eches un ojo. Pero realmente lo cool de tener un nuevo juego de pelea es ver como pro-player de otros juegos migran a E. Y tenemos peleas épicas como lo fue Leffen vs. Goichi. Para ponernos en contexto, Leffen es una de las figuras pro-player más increíbles, pero al mismo tiempo más polémicas de Smash Melee. Y Goichi es un prospecto que venía de juegos como Street Fighter V y Black Blue. Pero aquí en Dragon Ball FighterZ se convirtió en uno de los jugadores más dominantes. Así que no es extrañar que esta fuese una de las partidas más hype en lo que va de la existencia del juego. Y ojalá se quedara con que tan solo fue un duelo de titanes y ya. No, no, no. Lo épico está en dos cosas. Lo olvidamente increíble y la habilidad que tiene Goichi para bloquear y predecir ataques. Y la remontada también porque se tiró. Oh, wait a minute. Wait a minute, let me get it together. He got plenty of bar. We might just see God, Bra, AK. Do not test her. That jump M. Oh, he held up in time. Are you serious? You reacted to that. Oh, my God. Goichi playing out of his mind right now. Stay solid. This man is in another plane of existence. Galaxy Brain, interdimensional brain. Are you serious? This match is ridiculous. Oh, my God. Oh, my God. I'm so calm right now with only 30 seconds on the timer. Oh, my goodness. Are you kidding me? Oh, my goodness. Yes, 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 yes. Hold up, hold up. Oh, my God. Are you hungry? Oh, that ain't gonna come back. Did he do that? Oh, he's still chasing. He's trying to kill out the planet. No, it's like this. Yes, it's a mess. Yes, it's a mess. He's coming off. Oh, my God. He's coming off. Número 5. Low Dear God. A pesar de que este mundiño o las coñazas son virtuales, al igual que en la vida real, con deportes como MMA y boxeo, el trash talk, mejor conocido coloquialmente como hablar mierda entre jugadores, es una cosa del día a día, pero a veces puede llevar a cabo momentos tan jodidamente hilarantes como el de este puesto. Para ponerte en contexto, Low Dear God es un reconocido jugador de Street Fighter, no tanto por su habilidad, sino por lo mal peleador que es, y lo boca suelta que es también. Así que después de hablar un montón de mierda por Twitter sobre el jugador Viscan, decidieron arreglar las cosas en una partida en vivo, y joder que todo en esa partida es una joyita, en especial el comentario final del ganador. So I went on Twitter, called this guy out, called him a has-been, called him a rape face, Charles Manson, anything you could think of. This dude looks like he lives in his basement, he looks like he never gets sun, he could possibly be a fucking vampire. Oh, he doesn't have ulcer. I'm sorry. I'm getting a little... And that's it! And that's it! And Jay is popping off! I got one more thing to say, I got one more thing to say. There's gonna come a point when you forget about what happened, and you're gonna want to come back at me, and you're gonna want to wash the taste of my dick out of your mouth. No! Número 4, ¿por qué diablos te estás levantando? Al igual que en muchos otros juegos, los torneos competitivos de este tipo no se deciden simplemente por una ronda, sino más bien varias, dependiendo del juego y del momento. Pueden ser mejor de tres, o a veces en algunas finales, el mejor de cinco. Y también en muchos casos no existe realmente un tiempo de pausa entre ronda y ronda. Y olvidar esto fue algo que le costó muy caro a Washige, un jugador de multi-gear, que en mitad de partida por una victoria suya, se emocionó tanto que se levantó. Y bueno, digamos que Ogawa, su encuentro en Carter, aprovechó esto a su favor. Número 3, Leffen vs. Chile. Ok, 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 con este puesto estoy haciendo un poquito de trampa, porque es muy similar al del puesto número 5, pero a la inversa. Verán, Leffen, como ya mencioné antes, es uno de los proplayers más reconocidos de Smash, pero el más polémico de todos. Uno de estos factores es su actitud engreída, y bueno, digamos que en sus inicios era tan tóxico y tan falta de respeto, que hicieron un documento recopilando todos estos momentos suyos, y con eso fueron capaces de banearlo por un año completo en torneos europeos de Smash. Así que no es malo entender por qué gran parte de la comunidad odia a este señor, pero pasa que a diferencia de Low-Tier God, Leffen sin tiene con que ser engreído, porque realmente es bueno en Smash. Joder, en la Evo de este año se tituló como campeón de Smash Melee. Con eso te lo digo todo, la Evo es como el Super Bowl en cuanto a juegos de pelea. Pero vamos, en el 2014, Chilling Dude, uno de los abuelos de Smash, por decirlo de alguna forma, se metió en una discusión por Twitter con Leffen, que siguió con un rap super cancerígeno de Chilling hacia Leffen, y finalmente terminó con una de las cerradas de bocas más grandes de toda la historia de Smash, y uno de los momentos más hilarantes de este juego. Número 2 Goichi vs Sonic Fox Ya te hablé de Goichi lo jodidamente increíble que es en Dragon Ball Fighter, pero hay otro señorito que da igual que Leffen, migró de otros juegos de pelea a este y se convierte en una jodida estrella. Así es, estoy hablando de Sonic Fox, este tipo fue campeón de Mortal Kombat, Injustice y recientemente de Dragon Ball FighterZ, y en este último juego, toda la comunidad tiene a Goichi y Sonic Fox como un clásico, una lucha de rivales por lo jodidamente épica que fue esta final. Pero lo impresionante de la final, a mi parecer, no es tanto la habilidad de ambos jugadores en el juego en sí, sino como Sonic Fox utilizó un poco de mind games o juego psicológico para ganar. A ver, les explico, a Sonic Fox se le conoce como uno de los player players más excéntricos de este mundillo, y bueno, la razón no les falta, porque... Pero gustos aparte, a Sonic Fox le gusta jugar un poco de mind games con sus oponentes, muchas veces lo vemos desde elegir el mismo personaje para hacer enojar a su oponente, o quitarse su gorro para decir ahora si voy en serio y poner nervioso a su rival. Y en esta final, a pesar de hacerlo un poco más sutil, lo hizo también. A ver, primero tengo que explicarles una cosita sobre esta final. Goichi venía de la parte de los perdedores, esto quiere decir que mientras que Sonic Fox tenía que ganar 3 partidas para ganar, él tenía que ganar 6, el doble. Sumale a esto la rivalidad que tienen esos dos jugadores y ser la final, la gente y la euforia, es muy seguro decir que Goichi estaba a mil, y luego de ganar las primeras 3 sin perder ninguna, Goichi había reiniciado, y se comenzaba con la segunda ronda. Pero antes de eso, Sonic Fox jugó una carta que jodería subconscientemente a Goichi, un cambio de lados. En juegos de peleas, cuando se termina la ronda, es común que algunos de los dos jugadores pidan un cambio de lados, y esto está en las reglas, no hay problema. Y ahora, ¿en qué coño afecta un cambio de lado? Simple, en Dragon Ball, como en muchos otros juegos de pelea, bloqueas presionando hacia atrás, y los ataques especiales cambian dependiendo del lado que estés. Por ejemplo, para lanzar un Kame Kame Ha, estando del lado izquierdo, tienes que hacer esto. Sin embargo, si estás del otro lado, lo tienes que hacer todo a la inversa, y no hace falta ni decir cómo estos juegos se basan mucho en la memoria muscular. Pero hay aquí la cuestión, Dragon Ball Fighter siendo un juego tan rápido que es cambiar de lados durante la partida, es algo sencillo de hacer, o sea, no es una tarea fácil a nivel profesional, pero es mucho más fácil que en juegos como Tekken o Street Fighter. Pero, maldición. Esos eternos minutos que se tuvo que esperar para decidir si sería el cambio de lado o no, y esa pequeña ventaja tuvo un gran impacto en el subconsciente de Koichi. Y pareciera que estuviese jugando a otra persona, porque en esta ocasión, Koichi perdió 3 a 0, coronando a Sony Fox como el primer campeón mundial de Dragon Ball FighterZ. Este es un tema interesante y jodidamente loco, así que es posible que haga un video al respecto en un futuro. No sé, ustedes me dicen en los comentarios si les gustaría. Número 1. Daigo Park. Creo que ya te he resumido bien este mundillo, desde momentos graciosos, jugadores excéntricos, hasta momentos jodidamente épicos y que te ponen el corazón a mil. Pero hay uno que se lleva la coronita, y le gana cualquier otro momento. Y no es solo lo épico que fue, sino más bien es que marcó un jodido y punto y aparte en la historia de los juegos de pelea. Y esto no es un decir, es un hecho. Porque después del conocido momento 37, mejor conocido como Daigo Parry, muchos se tomaron este mundillo 40 veces más en serio. Antes de mostrarlo, tengo que explicar algo brevemente para que entiendas. En Street Fighter puedes bloquear, pero esto no evita el daño. Si está bajo de vida y bloquea, igual puedes morir. Pero para eso hay una mecánica especial que se le conoce como Parry. Para hacer un Parry, tienes que presionar puño medio y patada media al mismo tiempo, en el momento exacto que te golpean. Y ojo, por momento exacto, me refiero a que tienes que tener el timing de Jesucristo. Claro que en entregas más nuevas lo han hecho un poco más fácil. Y eso es lo que hace este momento un punto y aparte en el mundo de juegos de peleas. Este momento es tan épico que llevó a Daigo Mahara a convertirse en uno, si no es que la cara de los juegos de pelea. Él tiene un libro al respecto sobre este momento. Joder, que hasta le hicieron un manga. Y lo de que en este momento cambió a los juegos de pelea, tal y como lo conocemos, no te lo digo yo, o los fans, te lo dicen los propios block players de aquel entonces. Uno de ellos, Justin Wang, el que perdió antes de Parry. Señoras y señores, el momento más épico en la historia de los juegos de pelea. Y ahora sí es todo chicos y chicas, espero que el video les haya gustado. Sé que juegos de pelea es un tema un poco extraño para mi canal. Últimamente les estaba agarrando el gustito gracias al Dragon Ball FighterZ. Si tienes algún otro tema que te gustaría que hiciese un top, déjame en los comentarios. Y también, si quieres decírmelo directamente en la cara, en mi puta cara, puedes hacerlo metiéndote en el Discord. Así es, únete al Discord, hay gente chévere y me puedes hablar y podemos hacer cosas lindas y estúpidas como compartir memes. Tienes el link en la descripción. Y como siempre chicos, like si te gustó, chiste para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo por Otoro, el Daily y Sunnywatch. Muchísimas gracias por apoyarme en Patreon. Chau.